Bienvenido. Gracias. Mucho gusto. Buenos días. Voy a estar hablando inglés para que se me comprenda mejor. Mi nombre es Guillermo Lavocat y hoy voy a estar presentando este proyecto que es OpenNet Audit. Trabajo para RNP, la Red Nacional de Enseñanza e Investigación. Es la NRN brasileña. Trabajo en el equipo de las operaciones de las redes nacionales. Estamos establecidos en Brasil en todos los estados. Tenemos 27 POPs con 1.500 clientes y fundamentalmente se trata de universidades e institutos de investigación. Y tenemos nuestra propia infraestructura, pero además contratamos carriers. Nuestro backbone está conectado a través de todo el país. Tenemos circuitos de alta capacidad dentro de Brasil y también conexiones internacionales a redes comerciales y otras redes de enseñanza nacionales. Tenemos algunas dificultades con este escenario porque, siendo una red, nosotros tenemos muchos fabricantes de dispositivos de redes. Por lo tanto, se nos da esa situación. Tenemos además una alta densidad de dispositivos en los POPs que se manejan, que lo manejan localmente en los equipos locales. Esa es otra dificultad. Y hay diferentes tecnologías de automatización de apoyo como NetConf, ResConf, Young, Open Config y equipos más nuevos, equipos más viejos que tienen diferentes soportes de la tecnología. Por lo tanto, es difícil también el tema de automatización. Y por defecto, los fabricantes tienen brechas de seguridad en sus configuraciones básicas, las configuraciones que vienen por defecto. Entonces, para responder a este problema, nosotros teníamos que implementar una técnica que fuera suficientemente flexible, suficientemente rápida y que funcionara de una manera automática. Por lo tanto, el impacto en el equipo de operaciones es considerable cuando uno tiene tantos conmutadores vulnerables. Los routers tienen un poder de procesamiento limitado. Algunos de ellos pueden ser víctimas de envenenamiento, de diferentes ataques de botnet y de ataques de denegación de servicio. Y cuando ustedes tienen los puertos abiertos y no están protegidos, pueden afectarse los dispositivos provocando comportamientos anormales y teniendo impacto en la experiencia del usuario. Cuando un atacante accesa a un dispositivo, puede crear mucho daño en la topología y en el tráfico, etcétera. De manera que esto es un motivo de preocupación y hay que encargarse de ese tema. Con este proyecto tratamos de abordar estos temas, como es la topología del hombre en el medio. Tenemos muchos temas de los que encargarnos y necesitamos tener una manera automatizada de verificar las cosas y que pudiera dar soporte a múltiples marcas, múltiples fabricantes y tendríamos que tener también dar informes de seguimiento y de vulnerabilidades y inconsistencias. Y tendríamos que estandardizar las configuraciones y de manera de tener una línea de base para la red, con lo cual mejoraríamos la seguridad de la red en general, garantizando que se apliquen las configuraciones, las mejores prácticas de configuración en la red. Históricamente, entonces, en el 2019, nosotros comenzamos con un solamente POP y con una serie de equipos y desarrollamos una MVP. Con este MVP, logramos automatizar las tareas, pero tenía ciertas limitaciones. E identificamos muchas mejoras que habría que hacer para hacer el lanzamiento de este proyecto. Por lo tanto, trazamos una hoja de ruta y lo enviamos al programa Frida de la CNIC. Se nos aceptó y comenzamos entonces a desarrollarlo en el 2020. Y lanzamos la primera versión en el 2021. Este proyecto fue desarrollado con el equipo de operaciones de redes de RNP. Fuimos yo mismo y Tiago Siqueira. Yo era líder del proyecto y Tiago era mi mano de ayuda y estábamos siendo apoyados por Corporate Systems Guys y los POPs. Utilizamos el código Python y el marco Django con los scripts para realizar la configuración entre los routers y los conmutadores. Utilizamos librerías de código abierto. Y mejoramos mucho con esto porque pudimos recoger información de los dispositivos en paralelo. De manera que el funcionamiento del sistema logró mejorarse mucho con este trabajo en paralelo. Y todas las comunicaciones entre los dispositivos están encriptados mediante SSHB2 y está encapsulado en los containers de manera que es independiente del sistema operativo. Tenemos GUI, Django, web server, database, código Python, Nornil, NAPA, NETBICO y se hace la evaluación de la configuración y se generan los informes. Y luego el MVP fue muy sencillo, solo soportamos Juniper y Xtreme como proveedores. Las verificaciones se basaron en las guías de mejores prácticas internas y estaba hardcoreado al core del sistema. Hubo una mínima interfaz en la web, una base de datos sencilla y informes sencillos y los resultados fueron archivados en CSV. Esto fue hecho a pequeña escala, pero teníamos que mejorarlo. De manera que esta es la página principal de MVP. Aquí tenemos la página de auditoría y en CSV tenemos todos los resultados. Funcionó para nosotros y teníamos que tener un informe consolidado para poder gestionar unos cuantos aspectos de la configuración en varios dispositivos. Pero requería mejoría, mejorarse en la hoja de ruta. Refactoramos el sistema desde el inicio, desde la base. Recibimos feedback de los usuarios que estaban utilizando el sistema. Lo reconstruimos y luego lo implementamos en una organización jerárquica. De manera que entonces los usuarios pueden tener distintos permisos dentro del sistema. Unos dispositivos están vinculados a un sitio y el sitio está vinculado a un grupo y este grupo está asociado a un usuario. El audit core fue mejorado en cuanto a su desempeño. Implementamos verificaciones a medida, extrajimos las verificaciones del core del sistema a otra estructura. De manera que tuvimos severidad de pruebas y luego incluimos múltiples reglas a una prueba. De manera que ahora es mucho más flexible tener estos test, estas pruebas. Tuvimos soporte de Cisco, Huawei y Microtec. Los resultados se archivaron en JSON, los informes en WebViews y el mecanismo de seguimiento para vulnerabilidades. Este es un sencillo ejemplo de una de las pruebas, está básicamente verificando si está habilitado Internet en el router de Juniper. La imagen de arriba es la prueba, o sea, llama a la regla Telnet Check. Podemos tener múltiples reglas, pero este es un ejemplo solo. Tiene algunos parámetros, por ejemplo, la severidad de la lógica, la severidad tiene un puntaje. Que es una norma internacional, tiene un mensaje OK, si está deshabilitado Telnet o un mensaje que no es OK, y entonces cuál es la solución. De manera que cuando yo presento, presente el sistema, esto es lo que se obtiene. Y la imagen de abajo es la verificación específica de la configuración del router. El router busca este string, si el servicio de Telnet está habilitado, el string match también. No es bueno tener este string aplicado al router. Así que con esta estructura recuperamos bastante flexibilidad para construir nuevas reglas, de manera que los usuarios pueden crear sus propias reglas para encarar problemas específicos de sus redes. Y esa es la base de datos del sistema y algunas recomendaciones globales o generales. Entonces, esta es la página de inicio del sistema. Tenemos información general aquí, información del sitio con el número de hosts. Tenemos los hosts que no tienen problemas, los hosts que tienen problemas y la cantidad de problemas encontrados. Luego tenemos los principales cinco dispositivos con vulnerabilidades. Luego una gráfica con los problemas a lo largo del tiempo y una gráfica de torta con los asuntos clasificados según la gravedad. En esta página tenemos el inventario del sistema, donde se registran todos los dispositivos a los efectos de realizar una auditoría. De manera que si tienen el nombre del dispositivo, la descripción, el tipo, el proveedor, el IP y el puerto para donde es SH. Este es un ejemplo de uno de los informes del dispositivo, está el resumen de la información sobre el dispositivo del lado izquierdo. La última fecha de auditoría, si fue exitosa, la cantidad de asuntos que fueron encontrados y si se recomienda que se aplique esto al router. Y del lado derecho tenemos la última auditoría y cada una de las líneas se refiere a una prueba específica. Tiene un valor, si está o acá, si no está o acá, una descripción de qué se trataba y luego hay otra gráfica con la vulnerabilidad según el grado de severidad, de gravedad. Esta es la página de resultados de una auditoría. En este caso tuvimos solo uno que fue auditado, un router que fue auditado, pero era el estado real. O sea, verifica si la OS se aplica correctamente. El sistema no recomienda ningún OS porque es una prueba muy específica para cada red. De manera que ustedes tienen que tener esto en una base de datos. Por lo tanto, compara si el OS que está en operación está de acuerdo con esta base de datos. Y entonces, luego de eso, el sistema consigue el archivo config del router o del conmutador o switch y verifica cada una de estas pruebas. Con cada una de estas pruebas realiza la verificación de si está bien o no está bien. Está la solución al problema en este informe. ¿Cuáles son los próximos pasos? Estamos utilizando este sistema en RNP y está funcionando bien. Hemos avanzado mucho en cuanto a la seguridad. El proyecto ahora está abierto a la comunidad de manera que estamos recibiendo a nuevas personas que lo adoptan. Recibimos feedback y estamos mejorando el sistema y las mejores prácticas, la base de mejores prácticas. Así que si se utiliza, entonces pueden recomendar nuevas reglas a ser agregadas al sistema si así lo desean, que se pueden agregar entonces al core. Este es el GitLab, la dirección donde pueden descargar el código e instalarlo. Hay una página web con más información y con las instrucciones acerca de cómo instalarlo y utilizarlo. Y este es mi correo electrónico de contacto en caso de tener alguna duda o alguna sugerencia. De manera que muchas gracias y estoy a las órdenes si hay alguna pregunta. Ahora vamos a pasar al espacio de preguntas. Invito a Jorge Villa, quien es parte del comité de programa del FTL, para que nos ayude con las preguntas de Zoom y también aquí en sala. Muchas gracias. Bueno, pues muy agradecido por la presentación de Guillermo. Quisiera ver si algunos de los que están presentes acá en la sala nos regalan algunas preguntas para él. Aprovechen que tenemos buenos conferencistas hoy, no vienen todos los días, los de hoy son especiales. Allí tenemos una pregunta, ahí está Pedro Torres, que preséntese por favor. Pedro, Universidad Federal de Paraná. Pedro, de la Universidad Federal de Paraná. ¿Cuáles son los test que más fallaron? ¿Los más recurrentes? Sí, los más recurrentes. Esto era OS que no estaba de acuerdo con la base de datos y eso fue un problema, pero como tenemos muchos proveedores, también tenemos una variedad de temas que surgen, porque como la gente piensa diferente cuando están diseñando plantillas que se pueden aplicar a los routers y a los conmutadores, vemos entonces que surgen diferentes cosas. Algunas personas les preocupa más NTP, puede haber un problema, por ejemplo, y entonces se olvidan de deshabilitar web o algunas otras opciones. De manera que la gente piensa diferente cuando están diseñando sus plantillas. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es tener esta línea de base y no olvidarse de nada en la red, porque en caso contrario sería un problema. Otra pregunta acá en sala y creo que tenemos una pregunta remota. Así que vamos con la pregunta en sala y después vamos con la pregunta remota. ¿Cómo actualizas la aplicación o cómo se tiene planificado actualizar la aplicación ante nuevos equipos que puedan salir de los vendors que actualmente soportan? Ante nuevos servicios que puedan salir en los equipos y sea necesario revisar si debería o no debería estar habilitado. El sistema no hace ninguna configuración en el dispositivo, simplemente señala cuáles son las vulnerabilidades y entonces recomienda líneas comunes a ser aplicadas. Y de esa manera, entonces lo asegura. Por lo tanto, recaba la información del dispositivo, determina cuáles son los problemas, pero no soluciona, no corrige nada. Por lo tanto, tienen que hacer eso con las herramientas de automatización de ustedes. Muchos admins y muchos usan ANSPOR y bien otras soluciones de software. Por lo tanto, no tuvimos ese enfoque para solucionar los problemas con el sistema y reconstruyendo esto. No sé si eso contesta su pregunta. Hay una pregunta en el chat de Hugo Salgado de Chile. Y la pregunta dice, ¿es posible utilizar esta herramienta desde el exterior de una red? Por lo que veo, está pensada para los administradores internos, indicando un inventario de los dispositivos a chequear. Pero sería interesante también utilizarla como escaneo público externo por razones de seguridad. Sí, se puede utilizar de manera externa, pero deben tener SSH, acceso a SSH desde el punto externo a la red interna. La comunicación entre el sistema y el router y los conmutadores se hace en vía SSH. Por lo tanto, tienen que tener esta conexión al sistema para poder recabar la información. ¿Otra pregunta para Guillermo? Les digo, aprovechen a nuestros speakers que son de primer nivel. Bueno, ok. Así que, no sé, creo que aplausos para Guillermo. Muchas gracias. Gracias.